Cuando sus huéspedes llegan a su hotel, una cosa que nunca ha cambiado es que quieren conectarse al Wi-Fi. En la habitación de los huéspedes, la piscina, la sala de reuniones, el vestíbulo, el comedor, en cualquier momento y en cualquier lugar. Aunque no sea un hotel de 5 estrellas, los huéspedes esperan disfrutar de un Wi-Fi de 5 estrellas. Si su Wi-Fi no es lo suficientemente bueno, cuando los clientes se marchen, recibirá un mal comentario, aunque haya proporcionado un servicio meticuloso. ¿Es tan difícil crear una red Wi-Fi de 5 estrellas? Por supuesto que no, pero el reto es que los presupuestos son limitados. RE-Economic Hotel Network Solution. Wi-Fi de 5 estrellas asequible. En la habitación de invitados, despliegue el AP de pared decorativo de doble banda, RG-RAP, compatible con Wabitua. Dispone de 4 puertos para bridging, uno de los cuales ofrece paso PoE para conectar teléfono VoIP e IPTV a su red Gigabit sin necesidad de cables eléctricos adicionales. RG-RAP proporciona una excelente conexión inalámbrica en el vestíbulo, la sala de reuniones y el comedor. La tecnología MU-MIMO garantiza una experiencia multiusuario simultánea. RGE-App 6-Otwo, cobertura por el escenario al aire libre, Big Pool, comprobada adaptabilidad ambiental, hermosa forma, decorado para el hotel. Gracias a una gran red, los clientes se mantienen en contacto con su familia en línea, control de flujo inteligente del ancho de banda para cada huésped y mejor experiencia para cada cliente. No hay necesidad de comprar un servidor de autenticación de portal. Ray J Cloud Support le ayuda a impulsar su negocio por portal libre. Configure la publicidad del hotel y publiquela para que cada huésped pueda ver sus anuncios. Y no solo eso, RGE-App te proporciona todo el equipamiento que tu red necesita, incluyendo switches, wireless y router. Una red de 5 estrellas y consíguela de forma económica.